Tío, un clásico del Canal 6 De lunes a viernes a la medianoche Tío Tío, un clásico del Canal 6 Gonzalo Heredia Barragao, lo prometido de la deuda Y acá está Chicas, para ustedes Gracias, un salto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Rumba Ella quiere su rumba Rumba Ella quiere su rumba Si es verdad que tú eres guapa Yo te voy a poner boza Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Stick to the track on my way to the top Pit got it locked from goose to the lock R.I.P. a big impact That he's not, but damn he's hot Label flop, but Pit won't stop Got her in the cockpit playing with pits Now watch me make a movie like Albert Hitchcock I know you want me You know I want you I know you want me You know I want you I know you want me Pioneros en la cobertura de eventos e inauguraciones Y como siempre Mostrándote los mejores lugares y tendencias para el ocio Tio ¡Deal!